El área histórica de Valparaíso fue inscrita en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en el año 2003. Esto supone un orgullo para un país entero, pero también una enorme responsabilidad de preservar y custodiar su patrimonio, representado por bienes materiales e inmateriales. Este proyecto apunta a la reducción de riesgos frente a cuatro amenazas, incendio, sismo, grafiti vandálico y deslizamiento de tierra. Múltiples factores determinan la vulnerabilidad en que se encuentran esos inmuebles y el índice de riesgo permitirá conocer de manera más precisa esas causas, pero también proponer estrategias para la reducción de ese potencial riesgo. Gracias por ver el video.